Muchas gracias, porque sí, sí me siento parte de la familia de Starlight. He venido muchas veces bailando, he recogido premios incluso, he venido colaborando para la gala de la Fundación de Starlight y la verdad que siempre es un honor venir y es una pasada poder dejar mi alma aquí. Y ahora cuando vengo, es verdad, lo noto, ya soy el equipo, me hace mucha ilusión y me siento muy orgullosa de formar parte de esta familia. Veo, por supuesto, sigo el festival desde donde, es que estamos todos girando y entonces estamos, ahora te toca a ti, ahora voy yo, pero la verdad que os felicito, sobre todo a Sandra y a Ignacio, los felicito y a todo el equipo porque me parece que es una pasada de festival. La verdad es que me siento cada vez mejor, vengo y me da, por supuesto, me da mucha penita cuando veo, va pasando el tiempo y tengo muchos recuerdos y sobre todo tengo una relación ya con el público que es algo que nunca voy a olvidar. Pero me llama la atención pensar que vengo mejor, que vengo con un equipo que todavía está mejor, que el espectáculo siempre va creciendo y eso me hace doble ilusión. En este caso, que vaya en homenaje al maestro Paco y que celebre los 25 años de compañía y que, no sé, me hace muchísima ilusión hacerlo aquí. Pues sí, con Vuela celebramos los 25 años de compañía y lo hemos querido hacer en homenaje al maestro que más influencia tenemos y encima coincide con los 10 años de su fallecimiento, por lo tanto, realmente cualquier excusa es buena para recordar al maestro pero, bueno, coincidía y entonces era algo que añadíamos a la ilusión de poder agradecerle al maestro todo lo que nos ha dado y nos sigue dando con su música. Y la verdad que es un espectáculo muy positivo, muy alegre, profundo, no es triste, tiene una energía muy bonita, pero donde van salpicados detalles de Paco, pero no es toda la música de Paco, sino hay música creada para él y detalles de él para poder también coreografiarlo y sentirlo, está en todo, está en el vestuario, en la escenografía, en la iluminación, está muy presente para nosotros. Tengo que decirte que la música la hace Keiko Baldomero, que es mi director musical, mi compañero del alma, al que admiro y respeto muchísimo y ha sido muy importante hacer juntos este trabajo. Exacto, son cuatro partes, madera, mar, muerte y volar y cada parte tiene unos números que son las 15 palabras que las bailamos. Y realmente está lleno de detalles para Paco y marca también no solamente la evolución que hemos tenido durante estos 25 años, sino nuestras pasiones, que también coinciden muchas veces con el maestro, empezando por la tierra, por el mar, por el flamenco en sí, la cantidad de cosas que nos ha enseñado, que nos ha influenciado de tal manera que nosotros ahora defendemos lo mismo. Por supuesto, salvando las distancias, pero seguimos esa lucha de intentar respetar y poner el flamenco donde creemos que debe de estar. La verdad que el flamenco es un arte con mucha dificultad técnica, pero con mucha identidad. Es un arte que antepone el corazón a todo, aunque por supuesto hay que trabajar muchísimo. Y es verdad, es un arte que se clava en el corazón, estés donde estés. Por ejemplo, ahora este verano, hablábamos antes que esta gira que nos ha hecho RLM ha sido yo creo que de las más bonitas de mi carrera, de vuela. Se estrenó en febrero en el Teatro Real y no hemos parado. Pues mira, la verdad es que es difícil. Una compañía privada, 25 años, ya llevamos 26, porque 25 hicimos ya eso hace un año, y es difícil mantener la ilusión, la entrega, mantener un gran equipo que no se aguante ni una gotita de sudor, que entregue el 100% de lo que es cada día. Eso es algo difícil, pero con ayuda, por supuesto, se puede. Yo creo que aquí es súper importante, por supuesto, el público, porque al ser una compañía privada te mantienes del público y el público no solo responde desde el principio, sino que cada vez responde mejor. Parece increíble. Pues sí, miras atrás y te sientes muy orgullosa de no haber bajado la guardia nunca, de que soy consciente de la suerte de dedicarme a algo que me apasiona tanto y de haberme encontrado tanta gente maravillosa a lo largo del camino que me ha ayudado a crecer y que lo sigue haciendo. Y después, ahora, yo creo que incluso más feliz que nunca. Voy con mi hermana Triqui, que es la persona que más me ayuda y que tengo con ella una conexión bestial y voy recorriendo escenario tras escenario con una ilusión y unas ganas que eso solo puedo dar gracias y gracias y gracias. Vamos a ver, Sandra, Ignacio, es que yo ya soy de la casa, es que yo después os voy a poner un mensajito a ver por dónde estáis. Con todo mi corazón voy a entregar mi alma y todo lo que haga falta para poder estar a la altura de este lugar tan maravilloso y encima doblemente emocionada por dedicárselo al maestro Paco de Lucía, que también ha tocado aquí y que defendía tanto el flamenco y me encanta que vosotros contéis siempre en un festival tan grande con días dedicados al flamenco. Así que os doy las gracias, os quiero un montón y os mando un beso gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!